Salta al terreno de juego los dos, tiene ninguna opción Ronaldinho Ahí fuera de juego, le va por fuera de juego de este hombre El senegalés Enric Amará Ahí va Harsson de cabeza ganándole el salto a Márquez La pelota la engancha Cámara, quiere jugar con Juninho, la va a robar La plancha de Marshall y Beletti que parecía que podía Lo ha tirado o se ha metido solo Cámara ahí Mike, me ha parecido más fallo de entendimiento Ahí lo ven como el fuera de juego existe Ahí va otra entrada Ahí va la entrada de Gerard, el balón para Cámara Atención que hay peligro, Cámara va a buscar el disparo Fácil, para Tenían muchas más opciones Cámara Son por su espalda, por su frente Ahí lo van a ver que llegan a Un poco retrasados pero Toca la pelota Xavi, balón para Cámara Atención a Petrov, Cámara Sube ya por el costado, viene Harsson Tiene toda la ventaja, Varga para el despeje La baja, felizmente ha parado El nivel de las entradas Harsson puede jugar a la banda para Cámara Cámara busca el envío arriba Tiene que ser de Valdés Es que provocar un córner como sea Va a tener que sacar ahí Y al final se lo llevó Un refilonazo con los TAC, Cámara Fíjate Oh, madre mía Cámara, balón arriba para Cámara Cambiado de banda Atención al otro costado a Harsson Va a buscar el centro Golpea la pelota Se entiende el ambiente En Celtic Ha sacado en corto el Celtic Que ahí va el envío Cámara Intenta llegar Cámara Va a recuperar Deco Ha robado la pelota al senegalés Ahora el partido más loco Le tiene que parar a Iñe Belletti Búscale a espalda de Van Brokhor Va a llegar Juninho Tiene que llegar a Larsson que gana el salto Ante dos jugadores del Barcelona Controlar ante el empujoncito de Valde Y el balón es para Cámara Cámara que intenta jugar al costado Controlarla Recupera Magna Mara Larsson en los saques largos Deco aguantando la entrada Van al bulto Van al bulto Arriba el salto de Márquez Con la cámara Intenta llegar Cámara Tocó el balón Tiene que llegar Intentando controlar Atención que hay peligro Tocó la pelota Lo justo Petro Intenta irse Cámara Muy veloz El centro de Cámara Toca Puyol Que despejar A ver ese bote Pelea Un córner a favor del Porado El balón para Para Diego Van Brokhor Puede sacar el centro No llega esto Segundo palo Van al punto Y vamos a ver que no se lía No quiso saber absolutamente nada De la posible entrada Balón suelto Toca Satton con el pecho Para Cámara Cámara Suelto con la plancha Lo controla el Zilti Fuera de juego O falta Pero falta Le ha pitado Al Senegalés A Cámara Se va Ronaldinho Que va por la boca Lo filial no ha colocado Los dientes Toca la pelota Ahora el envío Atención Segundo palo Por méritos del centro Y en menudo Que es por detrás de él Como golpea la pelota Satton Yo pensé que se la había Anticipado Pero no En serio Ya Ya En el segundo palo Es que como Beletti puede Fallar eso ¿No? Fallar Thompson Sacará la zona ahora Atención a Cámara A Cámara Que va a buscar El uno contra uno Ante Puyol Entrega la pelota Para Puyol Atención Que llega por detrás Cámara La oportunidad Se la lleva con la mano Y curiosamente Pone a Larson Por la izquierda Y ya Prácticamente sobre la media luna Gerard ha conseguido tocar Desde el suelo La recupera Lennon El balón para Cámara Mete la pierna a Puyol Consigue robar Saque de banda Para Cámara Con Puyol Peleando Se va Cámara Atención Que se va del tercero Busca al centro Golpea la pelota En Satton Quiere jugar de nuevo Ahí va a llegar Solo Completamente solo Thompson Fuera Atención Que ha perdido Una pelota Peligrosísima Gerard La pelota para Cámara Frontal del área La va a pegar Recorta Cámara Intenta el disparo A las manos de Valdez Bueno Estuvimos comentando Su mejor virtud Es la velocidad Va a llegar el senegalés Enrique Amara Que controla Con dos hombres Del Barça En el pico del área Se iba Mete la pierna Espectacularmente Puyol Delante de Cámara Y la pelota Vuelve al Celtic Repetido El pie está muy alto Y entramos No es que ha aguantado El Barça Ha dado un paño A este Y desequilibre Ahí a Valdez Que tiene que No se nota Que no está Ronaldinho No se nota Nada Se nota Que cuando lo coge Está muy bien Pero no está Empobrecido El Barça Sin la presencia De Ronaldinho Y eso sin duda Es una gran noticia Atención al centro Que hay peligro Y gran noticia Para el comienzo De los equipos españoles En la Champions Esperemos que siga La racha Saludos Saludos